Amores que van y vienen No me interesan, verdad de Dios Amores que van y vienen Solo lastiman el corazón Tus labios que me gustaron Para besarlo yo a ti te hablé Y no te cuento bastante Que mi cariño te lo entregué Te fuiste una mañanita Y regresaste un atardecer Tu cara ya está marchita Y tu sonrisa no es la de ayer Amores que van y vienen Un día les toca la de perder Música Que ella belleza tuya Que le ha pasado a donde está Música El tiempo que no perdona Ha derrotado tu vanidad Música Te fuiste una mañanita Y regresaste un atardecer Música Música Tu cara ya está marchita Y tu sonrisa no es la de ayer Música Amores que van y vienen Un día les toca la de perder Música Adiós amigos Saludos Música 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 Música